Y let's go chavales, ahora estamos apatrullando la ciudad en el coche de torrente que estamos listos para hacer la escena de las pajillas aquí en el episodio 21 de Detroit Y vamos a salirnos porque a ver que se cuenta nuestro compañero El agente Bullock de Gotham Réunete con Han, a ver Han está allí ¿No? Pero este hombre va a decidir leer porque alguien se ha dejado ahí una revista Y vamos a ver que... Oh, Century El misterioso señor Kamsky Políticos examen, ¿son realmente corruptos los senadores estadounidenses? Los estadounidenses no sé, no sé, puede, pero los de España seguro Terremoto de China causa 10.000 muertos Predición de los mercados de guerra La bolsa cae un 10% por temor al conflicto en el Ártico Ojito, eh Ojito Ojito Aquí os lo dejo yo para que os le leéis, lo pauséis y digáis Ah, pues me lo voy a leer tranquilamente Y let's go, vamos a ver nuestro colega... Nuestro compañero A ver, pero tendré que ir para allá, ¿no? No puedo pasar por ahí Bueno, pues nada Eh, chavales, estoy viendo tampoco que la serie no está teniendo una gran aceptación Esto no es muy bueno, eh Esto no me motiva mucho, cabrones En la de God of War estaba ahí todo el mundo ¡God of War! ¡Qué guapo, tío! ¡God of War! ¡God of War! ¡God of War! Voy a tener que esperar que salga de God of War nuevo o qué Bueno La meón Todavía va con la camisa hippie esa que te puse Madre mía Es cosa de... de este, de Connor Vi la foto de un niño En la mesa de su cocina Era su hijo, ¿verdad? Sí A ver No es bueno hacer esto Pero es que el hombre está solo El hombre está solo y necesita desahogarse de alguna forma Debería dejar de beber, teniente Podría tener consecuencias graves para su salud Esa es la idea Debería no suicidarse No suicidarte, volver a intentarlo ¿Sabes? Porque está entrando en un ritmo de vida Que no, no es muy bueno Son todos modelos diferentes Producidos a horas diferentes En lugares diferentes Tiene que haber una conexión RA9 ¿Qué tienen en común es esa obsesión con RA9? Es casi como una especie de... Código O mito Algo que se han inventado Que no forma parte de su programa Androides que creen en Dios Joder, ¿a dónde vamos a ir a parar? Nada con la clave, el borracho Parece preocupado, teniente ¿Tiene algo que ver con lo que ha pasado en el club Eden? Esas dos chicas Solo querían estar juntas Parecía que se amaban De verdad Pueden simular emociones humanas Pero son máquinas Y las máquinas no sienten nada Pero vamos a ver Vale Parece su mano Está ayudándole Pero qué eres en realidad Soy una máquina Diseñada para cumplir una tarea ¿Sentiste algo cuando esa chica se suicidó? Por importar de mierda lo que pasara Solo ejecutaba mis instrucciones Hice lo que tenía que hacer ¡Ojito, eh! Podría matarte Y volverías como si nada hubiera pasado Pero te da miedo morir con... Sin duda me parecería desafortunado ser... Interrumpido Es tontería ¿Qué pasa si aprieta este gatillo? ¿Hm? ¿Nada? ¿El olvido? ¿El cielo androide? Dudo que haya un cielo para los androides ¿Tienes dudas existenciales, Conan? ¿Seguro que no eres otro divergente? Me analizo a mí mismo regularmente Sé lo que soy Y lo que no soy Uy, 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 uy ¿A dónde vas? Para emborracharme más Necesito pensar Casi, ¿eh? Casi Estaba a puntito de volarnos la cabeza, Hank A puntito, puntito, vaya Chavales, el puente Cortito pero intenso, ¿eh? Muestra temor Claro, le tienes que mostrar una de la... Uno de los sentimientos ¿Vale? Y en el momento en el que pasa eso Han se tranquiliza Y te deja Pero parece que si no te pega un tiro en la cabeza, ¿eh? Voy a tener que hacerlo Voy a tener que hacerlo Ya os contaré lo que pasa Así que nada, chavales Capítulo 21 Nos dejamos un likecito Y nos vemos en el siguiente Hasta luego Y nos vemos en el siguiente